San Remo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido festival de la canción italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba, del 5 al 10 de abril próximo en La Habana. Concursos de interpretación, grandes conciertos, certámenes culinarios, de moda y una feria de profesionales de negocios constituyen los platos fuertes de la celebración. De la tierra antillana, su música, color, sabor, carisma, todo en una sola fiesta. San Remo Music Awards, del 5 al 10 de abril en La Habana, Cuba.